El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis se curaría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos y meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 21. La fe sana, la fe sana. Dice la Biblia que la fe sana. Había una mujer que estaba enferma, pero tenía fe. Y había un hombre que tenía una hija enferma, pero tenía fe. La mujer se le acercó a Jesús y pensaba, si solamente le toco la punta del manto, quedaré sana. Se acercó, tocó a Jesús y quedó sanada. Cuando el hombre se acerca a Jesús a pedirle súplica y ayuda, hubo problemas. Y hay personas que se le acercan a decirle, deja quieto al maestro, ya tu hija se murió, no lo moleste. Y Jesús le dijo, tenga fe, no se preocupe. Se acercó y aunque la hija parecía que estaba muerta, la gente ya estaba llorando. Aquella niña se levantó por la fe del papá. A veces nosotros perdemos la fe. A veces vienen personas a decirnos cosas que nos hacen perder la fe. Y perdemos el horizonte, perdemos la brújula, el GPS, el camino a Jesús. Y una persona sin fe es alguien muy triste. Una persona que no cree en Dios es una persona que pronto, pronto pierde todo y acaba con todo. Para que no perdamos la fe, para que Dios nos sane a través de la fe, vamos a escuchar este evangelio. San Marcos capítulo 5, versículo 21. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se vio a la fuga. Iba montado en una mula. Y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, A Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón. Tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El sentinela instalado en el mirador que estaba encima de la puerta de la muralla. Levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó, Si vienes solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí. El sentinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo, Le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían revelado contra ti. El rey le preguntó, Pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope, Que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que estaba encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo, Hijo mío, Absalón, hijo, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, Como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos, Protégeme, Señor, porque te amo. Todos ¡Protégeme, Señor, porque te amo! Presta, Señor, oídos a mi súplica, Pues soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. ¡Protégeme, Señor, porque te amo! Ten compasión de mí, Pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, Llena a este siervo tuyo de alegría. ¡Protégeme, Señor, porque te amo! Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, Y todo amor con quien tu nombre invoca, Escucha a mi oración y a mi súplica, Da respuesta pronta. ¡Protégeme, Señor, porque te amo! ¡Aleluya, aleluya! Cristo hizo suya nuestras debilidades Y cargó con nuestros dolores. ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Cuando Jesús regresó en la barca Al otro lado del lago Se quedó en la orilla Y ahí se le reunió mucha gente Entonces se acercó uno de los jefes De la sinagoga llamado Jairo Al ver a Jesús se echó a sus pies Y le suplicaba con insistencia Mi hija está agonizando Ven a imponerle las manos Para que se cure y viva Jesús se fue con él Y mucha gente lo seguía Y lo apretujaba Entre la gente había una mujer Que padecía flujo de sangre Desde hace 12 años Había sufrido mucho A manos de los médicos Y había gastado en eso Toda su fortuna Pero en vez de mejorar Había empeorado Oyó hablar de Jesús Vino y se le acercó por detrás Entre la gente Y le tocó el manto Pensando que con solo tocarle el vestido Se curaría Inmediatamente Se le secó la fuente de su hemorragia Y sintió en su cuerpo Que estaba curada Jesús notó al instante Que una fuerza curativa Había salido de él Se volvió Hacia la gente Y les preguntó ¿Quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos Le contestaron Estás viendo Cómo te empuja la gente Y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él Seguía mirando Alrededor Para descubrir Quién había sido Entonces se acercó la mujer Asustada y temblorosa Al comprender Lo que había pasado Se postró a sus pies Y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó Diciendo Hija Tu fe Te ha curado Vete en paz Queda sana De tu enfermedad Todavía estaba hablando Jesús Cuando unos criados Llegaron de la casa Del jefe de la sinagoga Para decirle a este Ya se murió tu hija ¿Para qué sigues molestando? Al maestro Jesús alcanzó A oír Lo que le hablaban Y le dijo Al jefe de la sinagoga No temas Basta que tengas fe No permitió Que lo acompañaran Más que Pedro Santiago Y Juan El hermano De Santiago Al llegar A la casa Del jefe De la sinagoga Vio Jesús Vio Jesús El alboroto De la gente Y oyó Los llantos Y alaridos Que daban Entró Y les dijo ¿Qué significa Tanto llanto Y alboroto? La niña no Está muerta Está dormida Y se reían Y se reían De él Entonces Echó Fuera A la gente Y con los padres De la niña Y sus acompañantes Entró A donde estaba La niña La tomó De la mano Y le dijo Talitacum Que significa Óyeme niña Levántate La niña Que tenía Doce años Se levantó Inmediatamente Y se puso A caminar Todos se quedaron Asombrados Jesús Les ordenó Severamente Que no se lo dijeran A nadie Y les mandó Que le dieran De comer A la niña Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos La presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él Que nos asista Que nos acompaña Que prepare Nuestro corazón Y nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla De su palabra Digan todos Después de mí Vene Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar Tu palabra No como palabra Humana Sino como palabra De Dios Que es en realidad Y que ejerza Su acción En nosotros Los creyentes Amén Buenos días Buenas tardes Buenas noches Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Yo soy el padre Marcos Galvis Y estoy compartiendo Con todos ustedes La palabra de Dios Y bueno Me alegra mucho Poder estar En este día Con ustedes Meditamos El evangelio De San El evangelio De San Marcos Capítulo 5 Versículo 21 Vamos a buscarlo En la Biblia Como nosotros Podemos tener La fe Que sana Vamos a ver Dos acontecimientos Bíblicos De la fe Que sana La fe Que puede Ayudarnos Puede Liberarnos Puede Limpiarnos La fe Que sana Miren Yo en estos días Que celebraba La misa Predicaba Sobre este Evangelio Y yo decía En la misa Yo quisiera Saber Encontrarme Algún día Si Dios quiere Nos reunimos Allá en su presencia Con la persona Que le habló A la hemorroiza Con la persona Que le habló A esta mujer Que sufría De este Flujo de sangre Con la persona Que fue Y le dijo Mire Si usted se acerca A Jesús La va a sanar Si usted va Donde Jesús Se va a sanar Yo quisiera Encontrarme Con esa persona Porque resulta Que esa persona Para mí Es Una O un Enamorado De Cristo Es un Gran Evangelizador Esa persona Logró Que una Enferma Una persona Enferma Sin más Remedios Sin dinero Sin nada Logró hacer Que buscara A Jesús Esa persona Logró Transformar El corazón De la hemorroiza Para que la hemorroiza Fuera A verse Con Jesús Y hacer sanada Por Jesús ¿Por qué les digo? Porque ustedes saben Que es lo más difícil Que hay Hablar de Cristo Hablar de Dios Pero saben Que es más difícil Todavía Que las personas Se acerquen A Dios Y cuando hay alguien Como esta mujer O este hombre Que le habló A la hemorroiza Para que fuera A buscar a Jesús Capaz De convencer A otro De llevar A otro De hacer Que otro Se acerque A Cristo Todo mi respeto Esta persona Logró Transformar El corazón De la hemorroiza Cuando le habló De Cristo Y le dijo Si te acercas A Cristo Cristo te va A sanar Cristo es capaz De hacerlo Mire como resucita A los muertos Mire como hace Con las personas Mire como libera A los endemoniados Mire los milagros Que hace Mire todo Todo lo que Jesús Hace Y aquella persona Logró enamorarse De Cristo Aquella persona Logró acercarse Al Señor Aquella persona Logró creer En la palabra De Cristo Creer en Dios Porque hubo Alguien No sé quién fue Pero que lo llevó Lo invitó Que le habló De Cristo Y ella solita Fue Como la veo Ella solita Fue Fue Y Cristo Y Cristo La sanó Esa fe Que sana La tuvo La mujer Porque primero Oyó Que había Un Cristo Sanador Que había Un Cristo Liberador Miren lo importante Que es Que ustedes Y yo Hablemos De Cristo Miren lo importante Que es Que ustedes Y yo Hablemos De Dios Miren lo importante Que es Que ustedes Y yo Evangelicemos A la gente Pero cuando Nos vamos A evangelizar Somos malos Predicadores Somos malos Evangelizadores Somos personas Que no movemos A nadie ¿No le ha pasado? Que estamos En la casa En la familia Le hablamos Al papá A la mamá A los hijos Para que se acerquen A Dios Y nadie va A la misa Que malos Evangelizadores Que chingos Somos nosotros Vamos a hablarle A alguien De Dios Para que se acerque Y vaya a un retiro Y nadie va a un retiro Nah Nosotros Si que no sabemos En nada Vamos nosotros A hablar De Dios A la gente Y nadie Llegamos al grupo De apostolado Al movimiento Y nadie lo hace Vamos a hablarle A uno que no está Casado por la iglesia Y nadie se casa Vamos a hablarle A alguien que no ha hecho La primera comunión Y no la hace Perdemos tiempo Vamos a hablarle A alguien que no se ha Bautizado Y no se bautiza A decirle a alguien Que se confiese Y no se confiesa Miren lo chingos Que somos Miren lo malo Que somos En las cosas de Dios En las cosas de Dios En las cosas de Dios A veces la gente dice Ay padre Mi familia se ha caído Mi familia se ha destruido Es que mi familia Se vino abajo Es que mi familia No quiere nada con Dios Y usted Que ha hecho por ellos Yo les digo Padre Pero que les dice usted Que vayan a la iglesia Que se acerquen Tan chimba Evangelizadora Tan pirata Tan católico La y tan Bueno yo no se que palabra Emplear pues Tan malos somos En la evangelización Que no movemos a la gente Que no llevamos a la gente A Dios Y para la muestra Un botón Si usted predica Si usted enseña Si usted comparte la palabra Mire como está su familia Ya en su familia Todos van a la casa A la iglesia Ya en su familia Todos se casaron Por la iglesia Ya en su familia Todos leen la Biblia Ya en su familia Todos hacen oración O todavía Hay algunos Que andan chuecos Por ahí Hay algunos Que andan Del timbo al tambo Todavía Díganme Como estamos nosotros Y a mi me gusta mucho Este evangelio Pero me gusta Es ver Y yo me ponía A meditar Yo me colocaba A meditar Y yo decía Nah güera La hemorroisa Fue a Jesús Se acercó a Jesús ¿Quién sería El que le habló A la hemorroisa? ¿Quién sería El que le predicó De Cristo? Que le habló De Dios Que hizo que se moviera De donde estaba Y llegara hasta allá Que predicador Tan excelente Que evangelizador Tan bueno Tan entusiasta Que no solamente Logró Convencerla Sino logró Que ella Se acercara A Cristo Mire el día En que ustedes Y yo Seamos buenos Predicadores Buenos evangelizadores Ese día Veremos señores Como el diablo El diablo Pasa trabajo Ese día Veremos Como la familia Se convierte Ese día Veremos Como la familia Cambia Nosotros En la familia Resaltamos Y nos reconocen No por predicadores Ni por cristianos Ni por creyentes Ni porque leemos La palabra Ni por nada De Dios Nos reconocen Porque somos Peliones Altaneros Groseros Porque tenemos Dinero Porque tenemos Fortuna Nos reconocen Porque somos Envidiosos Celosos Micheros Borrachos Vagabundos Invergüenzas Resaltamos Nos reconocen Por todas Las cosas Malas Que tenemos Pero no Nos reconocen Por buenos Predicadores O buenos Evangelizadores ¿A usted Alguna vez Le han dicho Que fuiste Una persona Que llevaste A otra A Dios Alguien Alguien Le ha dicho A usted Gracias Hermano Gracias Hermana Porque Gracias A usted Empecé A ir A la Misa Gracias A usted Que vino A hablarme De Cristo Tocó Mi corazón Y entonces Mi familia Cambió Santifique Mi hogar Se casaron Todos Gracias A usted Mi hermano Mi hermana La gente De la casa Mía Toda se bautizó Y su primera Comunión Se confiesa En algún Momento Alguien Se ha acercado A usted Para aplaudir Para alabar O para ponderar La virtud De la fe Que Dios Te ha dado Porque a través De lo que usted Enseñó Otros se acercaron A Cristo O la gente Se acerca A usted Simplemente Para alabar Para resaltar Las cosas malas Y dice Es que usted Ve todo lo malo En mí Si usted Ni siquiera Las cosas De Dios Las hace bien Si usted Ni siquiera De Dios Habla bien Si ni siquiera Mueve a nadie A la conversión Nadie A la iglesia Y decimos Es que eso Le toca A los curas Es que eso Le toca A los padres Es que eso Solamente Le toca A la gente Estando yo En la parroquia De la esperanza ¿Qué hago Para que la gente Venga ¿Qué hago Para que la gente Escuche La palabra De Dios Yo como sacerdote La hemorroisa Se convirtió Porque alguien Le habló Y me llama La atención De este evangelio Porque ella Esa persona Despertó la fe En ella ¿Qué hago Yo para que La gente Venga ¿Qué hago ¿Qué hago ¿Qué hago? Empecé A trabajar Y lo primero Que empecé A buscar Para darle A la gente Fueron Biblias Si la gente Va a la misa Sin Biblia ¿Qué lee? ¿A qué va? ¿Qué hace? Y empecé A repartir La Biblia En todas Las capillas Donde iba Empecé A repartir Biblias Y la gente Empezó A ir a la iglesia A buscar Biblias Y cuando llegaba A buscar Biblias Les predicaba Y les hablaba De Dios Y empezó La gente A participar La gente Me llamaba Padre Les voy a regalar Unas Biblias Para que le dé A la gente Gratis Regalada La Biblia Me regalaron Las Biblias Llamamos A la librería Compramos Una cantidad De Biblia La repartimos A la gente Se la dimos Se nos acabaron Pero le dimos A la gente Y gracias A los que nos ayudaron La gente se acercó Vino El tiempo De salir a la calle Ahorita estamos Saliendo a la calle Y hay mucha gente Que cuando ve La misa De repente En la calle De repente Que no es en la iglesia Se pone brava Conmigo Y me llama Y me dice Padre Usted no debería Faltarle respeto a Dios Porque usted hace La misa En la calle No tiene que hacerla En la calle Háganla en la iglesia Y yo lo único Que le digo a la gente Es No hay templo No hay capilla ¿Cómo hago? Empecé a salir A la calle Y estos días Que he estado saliendo A la calle Saludando a la gente Conversando Llegó un rato antes Me pongo a confesar Gente 30, 40 años Sin confesarse Que se ponen a escuchar Y cuando terminan Dicen Padre Yo vengo a confesarme Porque es que yo Escuché el evangelio Que usted predicó Y realmente me llegó Vengo a confesarme A acercarme a Dios Y ahorita la iglesia De la esperanza Se ha renovado Ha cambiado Estaban las comunidades Activas Estamos saliendo Visitando las comunidades Ya he visitado La esperanza Dos veces Salí Busqué Y la gente La respuesta ha sido Acercarse a Dios Celebro la Eucaristía Voy a las comunidades A los sectores Y en los sectores La gente estaba Llegué a la misa Estaba la gente esperando Para escuchar La palabra de Dios Si ustedes y yo No somos buenos En los que hacemos Si ustedes y yo No hacemos las cosas Por amor a Dios sincero Si ustedes y yo No buscamos Que la gente Se acerque a Dios Realmente No Podemos Llevar El mensaje De Cristo Porque las actitudes Las formas De predicar Nuestras Dicen de la vida Cristiana Y todos los que nos oyen Nos escuchan Hablar de Dios Han Alejado De la iglesia Se han apartado De las cosas Del Señor Y no han respondido Acertadamente ¿Quién sería La persona Que le habló A la hemorroiza De Cristo Que hizo que Cambiara Que se moviera Que se acercara Y hoy día A la parroquia Me llega la gente De otras comunidades Me dice Padre Llegó una señora Hoy y me dijo Yo soy de los Arawatos Yo no sé Seis horas Por allá De una comunidad Y vine Se me acercó Una viejita Por allá Me dijo Padre Yo soy de Camirí Como una hora De dos horas De camino Y vine Yo soy de Yo no sé dónde Yo soy de Yo no sé dónde Yo soy De los sectores Aledaños A la iglesia Se están acercando A escuchar La palabra de Dios Pero si yo le hablo A la gente Todo aburrido Si yo le hablo A la gente Que no entienda Si yo me pongo A hablar de otras cosas Que no es palabra de Dios Si yo me pongo A predicar a la gente Bueno sí Amén a Dios Amén Alluya No La gente no va a la iglesia La gente no se acerca Y si usted le habla A su esposo A sus hijos A su familia De una forma negativa Fea Pesimista De una forma aburrida De una forma triste De las cosas de Dios Oye No se van a acercar No se van a acercar Dime Cómo predicas Cómo evangelizas Y te diré Cuánta gente Arrastras a la iglesia Y te la llevas A veces nosotros Esperamos Que solamente sea el cura A veces esperamos Que solamente sea El seminarista El monaguillo Que sea el sacristán Que sea la hermana Que sea el papa Los obispos Que hablen de Dios Y le traigan la gente Y usted ¿Qué está haciendo? Miren cómo la hemorroisa Se acercó a Jesús Lo tocó y se sanó La fe de la hemorroisa El milagro de la hemorroisa Sucedió Porque alguien Hizo que su fe Despertara Hacen Faltan Católicos Que hagan Despertar la fe Yo he lo dicho A ustedes Vamos a meditar Marcos 5 21 Escuchemos con atención En aquel tiempo Cuando Jesús Regresó En la barca Al otro lado Del lago Se quedó En la orilla Y allí Se le reunió Mucha gente Entonces Se acercó Uno de los jefes De la sinagoga Llamado Jairo Al ver a Jesús Al ver a Jesús Se echó a sus pies Y le suplicaba Con insistencia Mi hija Está agonizando Ven ponerle Las manos Para que se cure Y viva Jesús se fue Con él Y mucha gente Lo seguía Y lo apretujaba Jairo Jefe de la sinagoga Estaba viendo Cómo Jesús Hacía milagros Cómo Jesús Hacía curaciones Jairo estaba viendo Su fe Se había despertado Por ver No por escuchar Sino por ver Las maravillas Que Jesús Hacía Y cuando Jairo Se dio cuenta Observó Los milagros De Jesús Se le presentó Que se le enfermó Una persona En la casa Se le enfermó Alguien En la casa Y llegó y fue Y le dijo Jesús Hay un familiar Mi hija Está enferma Mi hija Se va a morir Mi hija está mal Ven para que la cure Yo he escuchado Y yo he visto Lo que tú haces Vamos para que lo haga En mi casa Por favor Por favorcito Y eso dijo Si ya voy Miren el testimonio Que daba Jesús Con sus obras Y sus acciones Y cuando Jesús Se fue Entre la gente Que lo apretujaba Entre la gente Había una mujer Que padecía Flujo de sangre Desde hacía 12 años Mire 12 años Con la enfermedad Esa mujer Había sufrido Mucho a manos De los médicos Y había gastado En ello Toda su fortuna Tenía dinero Tenía plata Pero ningún médico Le había podido Hacer nada Aquella mujer Era curiosa Aquella mujer Iba a buscar Un médico Buscaba otro No quería estar enferma Quería la salud Tenía una necesidad Y ante la necesidad Y la desesperación Por encontrar la salud Y ante la necesidad Y el problema De no encontrar Una solución Agarró toda su fortuna La derrochó La gastó Para encontrar la salud Y iba de mal En peor Pero en vez de mejorar Había empeorado Aquella mujer La mujer La mujer estaba mala Pero la mujer Hacía lo que le mandaba Hay enfermos así Que hacen cualquier tratamiento Que le manda Que le dicen Eso lo hacen Con tal de curarse Hacen cualquier cosa Inclusive la gente Comete errores De ir donde los brujos Y curanderos Porque piensan Que lo van a curar Que lo van a ayudar Que van a hacer algo Por ellos La gente en el desespero Van a cualquier lado Y a cualquier persona Se permiten cualquier cosa Mire yo el otro día Fui a confesar a un señor Y fui a colocarle Los santos óleos La hija hizo Que se confesara Obligado Y yo cuando llegué Yo no sabía Y yo le digo Al señor Bueno Por aquí estoy Llegué Me mandaron a llamar Gracias por mandarme a llamar Me dice ¿Y quién lo mandó a llamar a usted? Yo le digo Su hija me dijo Que usted estaba enfermo Y que viniera a confesarla Me dijo Yo no me quiero confesar Yo me quedé viéndolo Y yo le dije Bueno está bien Disculpe Yo vine De todas maneras Por si usted quiere Hablar algo conmigo Decir algo Y me dijo No yo como usted No quiero hablar Y le dije Bueno está bien Buenas tardes Disculpe Me levanté para irme Y cuando me iba a ir Dijo Pero sabe que cura Por no dejar Por no dejar Yo quiero hablar con usted Por no dejar Porque si usted se va Mi hija se va a poner bravo Y va a formar una cantaleta Y va a decir Mejor siéntese Venga Siéntese Yo me senté Aquel hombre me dijo Por no dejar Por no dejar pasar Por si acaso Voy a hacer eso Le puse los óleos Y le hice la oración Lo confesé Y se sanó Se sanó No sé qué enfermedad tenía No sé qué enfermedad tenía Se curó Gracias a Dios Ese por no dejar Así fue la mujer Por no dejar Voy al médico Por no dejar Y así hay gente Por no dejar Voy donde los brujos Por no dejar Voy al curioso Y van a todos lados Y gastan y gastan el dinero Y gastan todo Porque los brujos Le cobran bastante Y le sacan el dinero Y no le hacen nada Pero me llama la atención Lo que viene Esto es lo que más Me llama la atención De este evangelio O yo Hablar De Jesús O yo Hablar De Jesús Aquella mujer O yo Hablar De Jesús Como una vez Escuchó Que alguien Habló De Jesús Escuchó Que alguien Predicó De Jesús Miren lo importante Que es que nosotros Hablemos de Dios O yo Hablar De Cristo Miren lo importante Que ustedes Si yo no nos quedemos callados Y siempre hablemos de Cristo La gente oye La gente escucha Cuando yo estoy confesando Me dice la gente Padrecito Yo escuché Que en la misa Usted dijo Que eso era malo Y yo no sabía Padrecito Yo escuché Que en la misa Usted dijo Esto 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 Y esto Y todos esos pecados Yo los tengo La mujer O yo Hablar De Jesús Y ese O yo Hablar De Jesús Despertó La fe Y me impresiona De esta mujer La forma Yo quisiera saber Como la mujer Escuchó Hablar De Cristo Que fue lo que Escuchó Hablar De Cristo No lo dice La Biblia Yo quisiera saber Que era Aquello Que le dijeron A la mujer Que hizo Que le despertara La fe Yo quisiera saber Que fue aquello Que le dijeron A la mujer De Cristo Que hizo Que saliera Corriendo A buscarlo Yo quisiera Saberlo Ese evangelio Me gusta Por esta partecita Donde dice O yo hablar De Jesús ¿Qué le hablarían ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían? Para yo decírselos A ustedes Para decir Nos convertimos Todos Para decir Nos acerquemos Realmente a Dios O yo hablar O yo hablar De Jesús Saludos a Patricia Patricia Gracias por su granito De arena El Señor Le recompense Priscila Gutiérrez Ya eres miembro Del canal Que el Señor Le bendiga Gracias por acompañarnos Chila Oficial Saludos De Michigan Muchas bendiciones Gracias Que el Señor Le recompense Gracias por su granito De arena Oyó hablar De Jesús Y no solamente oyó Vino Y se le acercó Por detrás De la gente Y le tocó El manto Pensando Que con solo Tocarle el vestido Se curaría Inmediatamente Se le secó La fuente De su hemorragia Y sintió Que su cuerpo Estaba curada Como la ve Cuando la mujer Oyó Hablar de Cristo Agarró Se paró De donde estaba Y fue a buscarlo A él Amarlo Fue a buscarlo A él Para que le ayudara Fue a buscarlo A él Para que le sanara Fue Y hizo Lo que la gente Le decía De él Y despertó Su fe Y sucedió El milagro Mire Con todo el respeto Pero tengo que decírselos Con todo el amor Y espero que no se pongan bravos Cuando lo digan ¿Cuántas veces Ustedes Han escuchado Hablar de Cristo? ¿Cuántas veces Nosotros hemos Escuchado Hablar de Dios? Escúchenme De los que dijeron Yo De los que van A misa ¿Cuántos Ya se casaron Por la iglesia? La mujer Oyó Hablar de Jesús Y fue a buscarlo Ustedes y yo Hemos oído Que el matrimonio Es la bendición De Dios Del hogar Y en Mateo 19 5 En adelante Nos enseña Que el hogar Se bendice Y se necesita La bendición De Dios ¿Cuántos Ya se casaron Por la iglesia? ¿Cuántos Ya Llevaron A sus hijos A la catequesis Para que hicieran La primera comunión Y la confirmación? ¿Cuántos Ya se están Confesando Cada mes Para ir A comulgar Porque usted Puede ir a la misa Pero no pasa A comulgar Porque no se ha Confesado Sinvergüenza ¿Cuántos De los que Dijeron Yo voy A misa Los domingos Ya dejaron Los chismes Ya dejaron Las mentiras Ya dejaron Las groserías Ya dejaron La envidia La pereza Ya dejaron La gula La flojera ¿Cuántos De los que Van a misa Todos los domingos Ya dejaron De perder Todo el tiempo En el televisor Y empezar 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 A leer La Biblia A hacer oración Con sus hijos ¿Cuántas veces Usted no ha escuchado En la misa Honra a tu padre A tu madre Y tu papá Y tu mamá Ni los llamas ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces En misa Usted ha escuchado Amor a Dios Sobre todas las cosas Y no amas a Dios Haga la caridad Al prójimo Al pobre Y no la ha hecho ¿Cuántas veces Nosotros Hemos escuchado De Cristo Hablar de Cristo Y no hacemos Lo que hizo La hemorroisa La hemorroisa Fue curada Y sanada Porque no fue Una oyente Olvidadista De la palabra De Dios Se paró Fue Buscó a Jesús Lo tocó Y quedó sana Porque no solamente Se conformó Con oírlo Sino que empezó A actuar ¿Cuántas veces No le han dicho La palabra de Dios Deje la moza Deje el mozo Deje la brujería Deje la hechicería Deje la magia Deje de estar Borracho Deje de estar Fumando ¿Cuántas veces La palabra de Dios No nos ha estrujado A nosotros Y nos ha hecho Pensar Y nos ha hecho Analizar Las cosas malas Que tenemos Y no las queremos Cambiar Seguimos siendo Los mismos Sinvergüenza Seguimos siendo Las mismas personas Venimos a escuchar El evangelio Nos gusta Nos encanta Padre Que bonito Que hermoso Que bello Pero de que nos sirve Lo bonito Lo hermoso Lo bello Si nunca cambiamos En nada Seguimos siendo Los mismos De siempre Aquella mujer De la que habla El evangelio Escuchó hablar De Cristo Y dice que se levantó Y fue a buscarlo Gracias a ese predicador Que le habló Se levantó Fue a buscarlo Y lo encontró Y hizo lo que tenía en mente Y Cristo La sanó La liberó La fe de nosotros Nos debe llevar A actuar Por eso Santiago Llegó a decir Santiago 2.14 La fe Si no está Acompañada Con obras Está muerta Y cuántos católicos Tenemos Muertos De palabras Son católicos Muy cristianos Y ahí están Gastándose el dinero En la maquinita de azar En la maquinita de apuesta En loterías Leyéndose las manos Leyéndose las cartas Suma y sigue Cuántos católicos Vanidosos tenemos Que ahí están Expuestos solamente A belleza A bellas Y estrella Gastándose el dinero Por allá En tonterías Que peinados Que pinturas Que maquillaje Que un poco de vanidad Tienen ropa Y siguen comprando Tienen de todo Y siguen buscando Y almacena Y acumula Y cuántas veces No se les ha predicado Yo estoy cansado De tanto predicar Y decirle Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y ahí católicos dicen Ay padre Nos dio martillazo Ay padre Usted si no dice las cosas Ay padre Pues tengo que decirse El problema es que Usted es tremendo desobediente El problema es que Usted no le hace caso a nadie Ni a la palabra de Dios Y yo se la leo Capítulo por capítulo Versículo por versículo Se la explico En español Le coloco ejemplos Adornitos Se la coloco De la mejor manera Bonita y hermosa Y seguimos siendo lo mismo Esta mujer Fue sanada Porque su fe era tan grande Que escuchó hablar de Cristo Y se acercó a él Escuchó hablar del Señor Y lo buscó Escuchó hablar a Jesús Y dijo Voy a buscarlo Ustedes y yo Ustedes y yo Estamos tan 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 vacunados Tenemos tantos anticuerpos En contra de la palabra de Dios Que la escuchamos Que la escuchamos Y la seguimos escuchando Y ya somos inmunes A la palabra de Dios Ya ni coquito nos hace Ya voy a la misa Y en la misa no aprendo nada Bueno En la semana no practico nada Perdí el domingo Perdemos los domingos Porque vamos allá a la iglesia Salimos igualiticos Sin ningún propósito Si usted escucha la predicación Del sacerdote los domingos Si usted escucha El evangelio del día Y no sale con un propósito Por lo menos Déjeme decirle Mi hermano Mi hermana Que perdió el tiempo Perdió la misa Y perdió el estar sentado allá Perdió el estar Escuchando el evangelio Porque si la Biblia Si la palabra de Dios Si el escuchar de Cristo No te llevó a dar Un cambio en tu vida Usted está perdiendo el tiempo Apague y vámonos Así de sencillo Así de sencillo Somos los mismos viciudos Somos los mismos alcahuetas Sinvergüenza Y nunca cambiamos nada Aquella mujer Fue sanada Sí Y fue sanada Porque cambió Jesús notó Mire Jesús notó Jesús se da cuenta Jesús notó Que una fuerza curativa Había salido de él Se le volvió a la gente Y le preguntó ¿Quién me ha tocado Mi manto? Sus discípulos Le contestaron ¿Estás viendo Cómo te apretuja la gente Y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Jesús lo nota Mire Nosotros no engañamos A Dios Nunca Si usted sale De su casa Y va a la iglesia Y antes de llegar A la iglesia Se quita los cachos Y las colas Y los deja afuera Se mete a la iglesia Y cuando sale Se lo vuelve a colocar Es decir Va a la iglesia Y sale Sin nada Sin aprender nada Sale de la misma manera Que entró Jesús lo nota Jesús lo nota Y hay muchos católicos así Que van a la iglesia Que van a las cosas de Dios Y pierden el tiempo Malos vecinos Malos hermanos Malos esposos Malos en todo Pero él Seguía mirando Alrededor Para descubrir Quién había sido Entonces se le acercó Una mujer asustada Y temblorosa Al comprender Lo que había pasado Se postró a sus pies Y le confesó La verdad Jesús la tranquilizó Mire Jesús se dio cuenta Y cuando nosotros Vamos a la iglesia Con la mejor actitud Para cambiar Para mejorar Jesús lo nota A Dios A Dios Nadie Nadie Lo engaña Jesús notó La mujer se vio descubierta Se arrojó a los pies Y miren las palabras De Jesús Para esa mujer Lo que logró Aquel predicador Que no sabemos quién es Lo que logró Hija Tu fe Te ha curado Vete en paz Queda sana De tu enfermedad Como la mujer Como la mujer fue curada Como la mujer fue Transformada Como la mujer fue Curada Por la fe que tuvo Como la mujer Pudo Cambiar su vida Como la mujer Pudo Renovarse Sanarse Claro Escuchó hablar De Jesús Escuchó hablar De Jesús No tenía ninguna esperanza Fue a buscarlo A encontrarse con él Cambió Los médicos Que tenía Que no le habían Servido para nada Cambió Cambió Todo el mundo Que tenía No le quedaba nada Y fue a buscar a Jesús Lo tocó Por lo que había Escuchado Y quedó sanado El día en que Ustedes y yo Cambiemos Nuestras aptitudes El día en que Ustedes y yo Vayamos a las cosas De Dios Con un corazón Sincero El día en que Ustedes y yo Tengamos una fe Verdadera No una fe Chimba No una fe Pirata No una fe De a poquito De a momento Yo soy católico Y ahí Tómenme la foto Yo si soy católico Yo soy buena gente El día en que Ustedes y yo Estemos convencidos De la vida cristiana El día en que Ustedes y yo Estemos convencidos De la cosa de Dios Ese día sucederán Los milagros Ese día sucederán Las bendiciones Ese día Dios Estará con nosotros Para ayudarnos Para protegernos Para cuidarnos Para atendernos La mano Pero mientras tanto No Por eso su vida Sigue siendo igual Por eso en su vida No ve la bendición de Dios Por eso en su vida No ve la prosperidad Porque usted hasta ahora Ha sido como un borrego A las cosas de Dios Y como un loro A repetir Dijo uno por ahí ¿Para qué? Para que el mundo Se dé cuenta Pero Jesús se da cuenta Jesús lo nota Que usted no tiene Un corazón verdadero Sinceramente arrepentido Aquella mujer quedó sana Porque vio el corazón Arrepentido Aquella mujer quedó sana Porque tenía Un corazón noble Sencillo Y pudo cambiar Cambiemos mis hermanos O sea No escuche tanto El evangelio Por escucharlo Sino que todos los días Después del evangelio Tenga un propósito Y diga Hoy voy a cambiar De esto Hoy voy a salir De este pecado Hoy voy a salir De este vicio Hoy voy a salir De esta dificultad Así se curó la mujer Así se sanó la mujer Porque tuvo Una firmeza Y una seguridad En lo que había escuchado Jesús me puede sanar Jesús me puede sanar Fue el busco Y fue saludado Fue sanado Ahora vamos a ver Lo contrario Vamos a ver lo contrario Jairo se acerca a Jesús Lo vimos al inicio Y resulta Que Le dice Mi hija Está enferma Mi hija Está enferma Jesús le dice Voy a curarla Vamos Voy a sanarla Vamos Y se van Y en el camino Pasó lo de la morroiza Pero se acercan Otras personas Se acercan Otras personas La gente Y le dice Para que Molestas al maestro Ya se murió Ya no hay nada Que hacer A la morroiza La motivó A acercarse A Jesús Alguien que le dijo Ella escuchó Y fue donde Cristo A Jairo Lo empezó A desmotivar La gente Porque Escucharon Que su hija Había muerto Miren Los dos contrastes Por un lado Habrán personas Que nos motiven A acercarnos A Cristo Que impulsen La fe Habrán personas Que nos animen Habrán sacerdotes Que nos prediquen Habrán padres Que hablen A sus hijos Habrán madres Que también Lo hagan Habrán personas Nos encontraremos Personas Como se encontró La morroiza Que hablen de Cristo Y nos lleven A las cosas de Dios Pero el diablo También tiene Sus obreros Pero el diablo También tiene Sus trabajadores Encontraremos Personas Que Empiecen A decirnos Tonterías Como los evangélicos Que están aquí Ya hablando Pestes y pamplinadas Empiecen a llenarnos La cabeza De piojos Y empiecen A decirnos Cualquier Cosa Con tal De que usted Deje a Cristo Y se salga De las cosas de Dios Esos se llaman Los protestantes Que quieren Que los católicos Se vayan De la iglesia Verdadera de Cristo Y se pasen A sus filas Para cobrarles El diezmo Esos son Los protestantes Los trabajadores Engañosos De Satanás Esos son Las personas Ahorita lo vamos a leer Que Jairo se encontró Que Jairo se encontró Y cuando se encontró Cuando se encontró Con esas personas Esas personas Empezaron Cerca de Cristo Viendo el milagro Viendo la sanación Viendo que la hemorragiza Había quedado curada Empezaron a decirle Ay no Jairo Dejen que ir con Cristo Vámonos 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 Son los que le van a decir A ustedes No vaya a misa No se confiese No comulgue Para que va a ir ese retiro Que tanto hace usted En la iglesia Ay usted parece un santurón Usted parece una beata Usted parece el papa Usted parece un cura Vamos a encontrarnos En la vida También este tipo De personas Anticatólicos Anticristo De los que Jesús Ya nos ha dicho Y nos ha hablado Oigan Ahí están Y ustedes se lo van a encontrar Para la muestra un botón Estamos predicando En un canal Católico Sacerdote De la iglesia católica Y aquí están Los protestantes Fastidiando Y molestando Con ganas De que los católicos Se vayan Lo único Es que no sabe Que aquí los católicos Ya estamos vacunados Contra de la doctrina De los invangélicos Y no le vamos a hacer caso Nos resbala Lo que digan Están en una mentira Lo que usted diga Hermanito Invangeliquito Es porque Satanás Los mandó A meter piojos Pero aquí tenemos Champú Antipiojo Que es la palabra de Dios Que la estamos predicando Oigan Todavía estaba hablando Jesús Cuando Unos criados Unos criados Llegaron De casa Del jefe De la sinagoga Para decirle A esto Para decirle Ya se murió Tu hija Para que sigues Molestando El maestro Ya no hay solución Ya Lo que podía hacer No lo hizo Ya Aléjate de Cristo Nuestra cercanía A Cristo Causará Molestia A las personas Nuestra cercanía A Cristo Causará Enfado En algunos Que ustedes Y yo Busquemos A Dios Busquemos Al Señor Causará Fastidio En algunos Para la muerte Un botón No hay Evangelico Jesús Alcanzó Oír Lo que Hablaban Y le dijo Al jefe De la sinagoga Miren Cuando se acerque La gente A molestarnos A fastidiarnos Porque vamos A la iglesia Jesús Eso también Lo alcanza A oír Y miren Para las personas Que se desaniman Para las personas Que se desentienden Se alejan Para las personas Que dicen Ya no Ya no voy más A la iglesia Ya para qué Hubo un escándalo Hubo aquello Mire lo que pasó Mire lo que sucedió Oigan Jesús le dijo Al jefe De la sinagoga Que le dijo No temas Basta Que tengas Fe No temas Por lo que Te dicen No te asusten Por lo que Te digan Basta Que tengas Fe Si ustedes Si ustedes Y yo Estamos buscando A Dios Porque alguien Nos invitó Y estamos En las cosas De Dios Y alguien Ven a fear La fiesta A dañarla A destruirla No teman No teman Basta Basta Que tengamos Fe No permitió Que lo acompañara Más que Pedro Y Santiago Y Juan El hermano De Santiago Al llegar Al llegar a la casa Del jefe De la sinagoga Vio Jesús El alboroto Y oyó Los llantos Y alaridos Que daban Entró Y les dijo ¿Qué significa? Tanto llanto Y alboroto La niña no está muerta Está dormida Y dice el evangelio Y ellos Se reían De él Hasta del mismo Cristo Se burlaron Hasta del mismo Cristo Se rieron Pero le dijo A Jairo No tengas Miedo Basta Que tengas Fe Fue y les habló El mismo Cristo Y no comprendieron Se rieron De él Era Cristo Ellos habían visto Los milagros De Cristo Esa gente Que estaba ahí Pertenecían Al ámbito De la sinagoga Porque estaban En la casa Del jefe De la sinagoga Y aunque habían visto Las maravillas Que Dios hacía A través de Cristo Y Jesús Le dijo Esa niña No está muerta Está dormida Se rieron De él Como la ven Así Nos vamos A encontrar Personas En la vida Nos vamos A encontrar Personas En la vida Que Que quieran Llevarnos A la contraria Personas En la vida Que quieran Afear La fiesta Las cosas De Dios Para terminar Entonces Echó Fuera A la gente Esa gente Incrédula Esa gente Que fastidia Que molesta Que hay que hacer Echarla Fuera Esa gente Que venga A nosotros A llenarnos La cabeza De piojos Con mentiras Hay que echarla Fuera Lo que dice San Juan Que hay que hacer Con los protestantes Cuando lleguen a la casa A tocar la puerta Echarnos Fuera No le voy a escuchar De eso Usted me disculpa Pero yo tengo Quien me predique Ya Entró Donde estaba La niña La tomó De la mano Y le dijo Y le dijo Talitacum Que quiere decir Oye mi niña Levántate La niña Que tenía 12 años Se levantó Inmediatamente Se puso A caminar Todos Quedaron Asombrados Jesús Le ordenó Severamente Que no le dijeran A nadie Y que le dieran De comer A la niña Jesús Le dijo Que no le dijeran Todo el mundo Se estaba dando cuenta Estaba la gente Esperando afuera Había un gentío Siguiendo a Jesús Y Jesús Le dijo No le digan A nadie Esto es de la familia Del hogar No anden regando Eso Denle de comer A la niña Esa que dicen Que está muerta Tráiganle de comer Va y le buscan Comida Para la niña Para que coma Porque tiene hambre Denle de comer Significa Que así como la niña No había comido Por horas O por días O por algún momento Había que alimentarla Así nosotros Debemos comer La palabra de Dios Comer la Eucaristía Denle ustedes De comer En la tarea Denle ustedes De beber En la tarea La tarea Que nosotros tenemos Es Hay gente Que está muerta Porque tiene hambre Y sed Hay gente Que está muerta Y no ha comido Y ustedes Y yo Que comemos Todos los días La palabra de Dios Bien explicada Bien sabrosa Bien rica En bandeja De plata Ustedes Y yo Debemos ir A darle de comer A aquellos Que tienen hambre Que no sea Mi tarea Solamente Que no sea Mi trabajo Solamente Sino que también Sea el tuyo De darle De comer A aquellos Que están muertos Y que debemos Reanimarlos Para que sigan A Dios Que la palabra De Dios Habite En nuestros Corazones Amén El Señor Este con Todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios Le bendiga Dios Les acompañe Les habló El padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día Para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal Vamos a darle Un me gusta Al video Y vamos a Compartirlo Con nuestros Familiares Y amigos Para que también Puedan comer De la palabra De Dios Como lo hizo La niña Del evangelio Dios Le bendiga Porque no solo De pan Vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios El evangelio Del día Con el padre Marcos Galvis